Pues si es del 89. ¿Qué? ¿Tú cuando miras un calendario, qué miras? ¿La fecha? Espérame, ¿un calendario? Pues es para ver los días. Mira, esta cosa cae de pared y todo cortina al suelo. Joder, Benito, pero ¿qué aguanta lo que se mueve? Si eso lo has puesto tú hace 15 días. ¡No de fechas, leche! ¡No de fechas! Sí, lo he puesto yo y soy el primero que lo reconozco, pero no de fechas. ¿Y no te aguanta ni eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que decir cuándo lo hice? ¿Me agarro yo acaso al bajar la escalera? ¿Para qué tienes que darte una fecha, hombre? Benito, tú trabajas como culo, ¿vale? Tú dame y eso a mí y yo pongo. Qué bonito, qué bonito. Lo primero que aprendéis los turistas al llegar a España son palabrotas. O sea, que yo trabajo como el culo. Uy, qué bonito. Mira lo que ha aprendido ella, que yo trabajo como el culo. Ya ves lo que dice, Manolo. Trabajo yo como el culo, ¿acaso? Me ha visto cada lego entre los dos. Os voy a decir una cosa. Dame la herramienta que yo voy a hacer en la llampa esta. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya subo yo. ¿Cómo? No, perdona. Este todo es mío y lo lidio yo por todo lo más santo, ¿me entiendes? Dame la herramienta. ¿Qué subo yo, hombre? ¿Para qué pasáis tú? A ponernos, para que se caiga en dos minutos. ¿A mí se me va a caer en dos minutos? Por favor, hacéis de un hombre bueno a un hombre malo. Dame la herramienta ahora mismo. Toma, ala. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La llave de la furgoneta, para que coja la herramienta. ¿La herramienta está en la furgoneta? Sí. ¿En qué parte? En su sitio. Al final. ¿Qué parte es el final? Joder, saca la hormigonera. Quitas unos tablones que hay. Las bombonas de la soldadura autógena. No sé si hay algunos ladrillos. Y ahí está, la caja de herramienta. Oh, chica. Qué mal cuerpo se me ha puesto en este momento. Mira a ver si puedes hacer tu la ñapa con Manolo. Ya veremos si llego al retrete de mi madre. Sí, Benito. Manolo, venga. ¿Ya listo? Bueno, me voy a colocar la herramienta al fondo del todán de que le deje. Hola. ¿De dónde sales? ¿Del bar? Sí. ¿Te has dado cuenta por el café con leche? ¿A que sí? Sí. Este es pa' mi tía. Le gusta más del bar. A mí me gusta el puchero. Ay, a mí también. En mi pueblo todos lo toman de puchero. ¿Tú vives en un pueblo? Antes sí, pero ahora no. Ahora vivo aquí arriba, en casa de mi tío Manolo. Los pueblos son más bonitos, molan más. ¿Te gustan los pueblos? Bueno, desde el mío se ve toda la sierra. Te sube al risco que es donde subía yo con las cabras y puedes ver hasta América casi. Ojalá. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Oye, oye, oye. ¿Cómo? Te lo digo. Pero prométeme que no te vas a reír. No. Protestato. Pero en el pueblo mío me llamaban Tato. ¿Tú cómo te llamas? Jenny. Oye, Jenny, cómo mola, como la de Charlo. No, como la de Tarzán. Bueno, eso quería decir, como la de Tarzán. Pues, ¿sabes? A mí me gustaría vivir en un pueblo, pueblo, ¿sabes? Y saber cómo se hacen las aceitunas negras. Pues, ¿cómo se van a hacer, mujer? Pues, rellena. ¿De qué? Pues, ¿de qué va a ser? De hueso. Guasón. ¿Quieres un guasón? ¿Un guasón? No, crea. Yo he venido aquí a Madrid porque quiero ser detective. ¿De verdad? Como te lo cuento, mi tío me va a llevar a un profesor. Pero, pero eso tiene que ser un trabajo muy, muy peligroso. A mí no me importa. Yo eso no lo pienso. Ay, qué valiente. ¡Tato! ¡Se te va a quedar el café como un polo! ¡Ya voy, tía! ¡Ahora te lo subo! ¡Qué pesa! Jenny, ¿pero qué haces ahí? Vamos, que va a empezar la clase. Ya voy, ya voy. No, pero ya, ¿eh? Ya. Ya nos veremos. Vale. Adiós, protestato. Tato, Tato. ¿Pero quieres subir de una vez? ¡Que ya voy, tía! Vamos a ver. ¿Qué pasa, eh? Que te pesa mala higiene, ¿no? A la leche. Así. Este no es... Este tampoco... Y este sí es. Esto no lo puedo yo ni de coña, vamos. No lo voy a tirar yo. No lo guardo yo y... Hola, ¿dónde está tu jefe? Jefe, y si se refiere usted a Manolo, justamente le he mandado a hacer un recao, ¿ya veis? Pues entonces me voy. ¿Qué pasa, qué pasa? Es que estoy yo aquí de Miranda. Largue lo que tiene que largar, a ver. No sé, Benito, no sé. Es que como tienes esa fama. ¿Qué fama tengo yo, señora? La gente que es muy malhablada, pero qué fama tengo yo. A ver, ¿qué es lo que le pasa? El calentador. ¿Qué ha cascado? El calentador de agua caliente. No, hijo, no. El de la fría. ¿La caja del calentador de agua fría? Lo ves, no te enteras, Benito. Me está usted volviendo loco con los calentadores, leche. Si es que estás todo el día pensando en lo que no debes. ¿Por qué no te casas y acabas de una vez con tus arrebatos? Mira, tú no estás en lo que tienes que estar. Señora, por favor, un respeto. Mira, yo lo digo por tu bien, ¿eh? Ya. Que ya tienes, Edad. Además, se te está poniendo una cara de hambriento sexual que da grima. ¿Qué pasa con tu boda? Bueno... ¿Cómo te va con la Noelia? Ya, a ver. Ay, dime algo, por favor, que me tienes en vilo. Si se quiere usted enterarse, compra la farola, que es lo mismo de Lola para la gente del andamio. Y deme usted esto, hombre, que es para cuentas, leche. Sí, aquí apunto yo todas las cuentes y me viene muy bien para no utilizar el papel. A ver, ¿a qué ha venido usted? Bueno, vamos a ver. ¿Qué cuesta un calentador? ¿De cuántos litros? De pocos. No quiero gastar mucho dinero. ¿Qué quiere usted? ¿Tener un vasito de agua caliente? ¿O darse una ducha en condiciones como Dios manda? Benito, por Dios. Si quiere usted una ducha en condiciones, uno alemán que tengo muy bueno, que le voy a decir, de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo, pero puede salir de 40 a 45 mil pesetas. ¿Tan caro? Hombre, no diga usted más. Es caro un calentador a finales del siglo prácticamente de 40 a 45 mil pesetas. Además, me las tendría usted que dar ahora si quiere que lo saque del almacén. ¿Por adelantado? Hombre, es que si no, no me lo dan. No sé, Benito, no sé. Luego te contesto. Ya verás, yo no me llevo nada ganado. Ya lista. De que tengo cara de hombriento asesual. Ya veis, con lo que tengo aquí, hombriento asesual. ¿Veis la bola? Vemos la bola. Pues ahora... ¿No veis la bola? Pero bueno. Déjame, déjame. O sea, que hay que decir, señores y señores, ¿no? Vamos a ver. Señores y señores, ¿veis la bola? Y ahora... ¡No vemos la bola! Esto es muy difícil, Nico, hombre. Lo haces a posto. No, no, ni hablar esto se lo pueden hacerlo los grandes maestros de la magia como tú. Pero escúchame bien. Yo voy a decirte unas frases de magia, bodagia. Y voy a hacerte desaparecer con mi encantamiento. ¡Va, abracadabra! ¡Vá, abracadabra! ¡Abra, abracadabra! Mamá, ven, que te voy a hacer un truco. No, cariño mío. Ahora no estoy para trucos, mi vida. Después. ¿Voy? No, ella. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no... ¿No te gusta la magia? ¿Eh? Bastante magia tengo ya contigo. ¿A qué te refieres? Al mes de contrato en mililla que te sacaste de la chistera. Habíamos quedado que no te entrometerías entre Tony y yo. Ah, es eso. Sí, es eso. Ay, papá. No sabes disimular. Cuando vientes, te pones patético. Está bien, está bien. Hablé con el dueño. Pero lo hice por tu bien. Por el bien de todos. ¿De todos? Anda, ven, cariño. Ven para acá. ¿No te importa bajarte al patio y jugar un poquito? Pero si yo no escucho todo, a mí no me importa. Pero a mí sí que me importa. ¿Verdad que me comprendes, cariño? Anda, bájate, por favor. Dame clase. Yo te llamo, ¿eh? Venga. Quiero a Tony a mi lado. ¿Entiendes? No estoy dispuesta a aceptar que decidas por mí. Papá, pero es que no lo puedes comprender. Es mi vida. Tengo derecho a equivocarme. Ya te has equivocado, Noelia. Ese tipo es un indeseable. Y mi deber es defenderte. Pero es que estás ciega. ¿No ves que Tony no te quiere? ¿Sabes que a veces puedes hacer mucho daño, papá? No, perdóname. No quiero hacerte sufrir. Sería lo último que se me pasaría por la cabeza. Pues entonces no te metas en esto. Está bien, pues no me meteré en nada tuyo. No, no, papá, en nada, no. En esto. Solo en esto. Por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Qué rollo! ¿Para eso que tienes que me fuera? ¿Para daros besos? ¿Como el abuelo y Carmina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a dar una conlleca. ¿Qué tal? Pero bueno. No, 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 no. ¿Cómo que yo te...? A ver. ¡Va, va, va! Toma. No se puede colgar la cortina hasta que no frague el yeso. No comprendas tú. Que no se puede colgar la cortina hasta que no frague el yeso. ¿Frague qué? El yeso que se tiene que poner duro. Tieso como la mojama. Seco. Como mi mujer. Ah, tu mujer sí que es seco. Da ti mucha mala vida. La pobre no tiene la culpa. Si en el fondo es muy buena. Tú no preocupes por mujer y no hay problema cortina. Mañana pongo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Nada. Yo te quito de aquí la escalera, eso sí, porque un trabajo limpio es un trabajo limpio. Muy bien. ¿Y un...? ¿Para qué pasa? Que me ha dado un tirón aquí en el cuello. ¿Cuello? Tú deja. Yo pongo cuello de buta, hermano. Lo siento. Si es que trabajo mucho. Siento. Y encima las tensiones. Claro. Y lo que... Relaja. Ten cuidado que tengo yo muchas cosquillas, ¿eh? Tranquila. Relaja. Vale. Respira. Bien. Bien. Tú tranquilo. No fuerza. Ah. No fuerza. Respira. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa ahora! Nada, Tino. Pequeño problema ganó de Manolo. Tu cura solo 50%. Falta otra parte. ¿Por qué me vas a dar otro tirón? Sí. Tú no miedo, Manolo. Confía en Taña. Arregla todo. Todo. Despacito, ¿eh? Sí. Eso es. Una perna. Una mojna para parich. Vale. Eh, ¿están mirando ahí? Anda, vente y échame una mano. Es que estaba equipando al tío Manolo. Tío Manolo, el tío Manolo. ¿Qué le pasa ahora al tío Manolo? Que te abraza a la fontanera. ¿Qué? Vamos. Los mato a los dos, vamos. No pongas duro. Vela, si no estoy duro. ¿Pero será posible? ¡En mis propias narices! Creo que tu mujer mucha bronca. Tú tienes problemas de abuten. No huyas, pendón, que ahora te daré lo tuyo. Adela, que estás metiendo la gamba. ¿Y tú? ¿Tú qué estás metiendo? ¿El caracol? Adela, que te estás colando. Que me está quitando un tirón. Tirón el que te voy a dar yo. Adela, no grite. Va a despertar, Tino. ¡A mí ese me importa un rábano! Os he pillado, Manolo. ¿Con las manos en la masa? Estaban en la mesa. Me está quitando la tortícolis. Pero bueno, ¿tú te crees que yo me chupo el dedo? ¡Os estabais pegando el lote! Yo no pierdo tiempo escuchando tú, tonta lava. ¡A casa no vuelvas! ¡Te quedas con las temarias para siempre! ¡Me oyes, adultero! Manolo, ábreme. ¡Manolo! ¡Adultero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre el pie en la puerta! ¡Y tú te quedas ríe! ¡Esto es lo mal de lo mal! ¡Te lo juro por Snoopy! Ya, hombre. Un masaje respiratorio. Y por un masaje respiratorio, Adela te echa de casa. No te digo que seas otra. ¿Hasta cuándo te vas a quedar a dormir aquí? Porque esto no es la pensión, Julia. Pero hasta que a Adela se le pase el ataque de cuernos. Que no la conoces tú. Bueno, no la conoces conyugalmente hablando, claro. Me voy a por lo que falta. ¿Sabes cómo queda el taller? Una cama en todo el medio. No, de lo hago hay que aguantar aquí. Primero mal que has colocado los pies hacia la ventana, macho, porque si no, aquí habría un petazo que no había que... ¿Por qué no me pisas un poquito? Neche, Manolo, si es que no eres un hombre ágil. No, es que hay que mirar. No es que con la A te estás cogiendo un volumen que te caes de la cama por los dos lados. Así no me extrañan que te pisen. ¡Quieta ahí! ¡Entra, entra rápido! ¿Por qué me traes aquí? ¿El che qué va a ser? ¿El calentador? Hombre, ya supongo. ¿Pero qué haces dentro de una caja de TV? Es que en el almacén no tenía cajas de calentador. Pero que yo se lo he vendido a la clienta por nuevo. ¿Que me vas a meter en un marrón, tío, por favor? Si solo tienes dos duchas. ¿Dos duchas esto? Se las habrá dado Isabel la Católica, no te digo. Esa no se duchaba. Se las ha dado la Preyler. ¿Dos duchas de la Preyler? ¿Y qué tal está la Preyler duchándose, tío? No sé, como esto no larga... ¡Vaya, tonto! ¿Cuánto me vas a quitar esta vez? 25 taleguillos. Y es tuyo para toda la vida, ¿eh? Hombre, no. Si te parece, le digo a la señora que te lo devuelva dentro de un mes y medio. Pero tú estás tonto. ¿Tú te crees que estás vendiendo en el barrio de Salamanca 25 taleguillos? Vamos, venga. Estás con la copa, hombre. Pero, tío, si nuevo vale 43 doscientas. ¿Tú has mirado el catálogo? Sácate el catálogo. ¿Pero qué catálogo voy a tener ni qué leches? Si todo lo que me vende es el guindal. ¿Pero qué catálogo? Si nunca me has traído nada de la fábrica, ¿será posible que pirata eres? Anda, anda. Liante, ¿quieres un liante? Mmm, 25 taleguillos. Desde luego, un tip por darte. ¿Funcionará? Sí, sí, funcionará. Pero ¿cuándo te tengo yo a ti? Parece mentira. Oye, no te mosques tanto, no te mosques tanto, que te llevas los talegos y te llevas el calentador. ¡Listo! Deja aquí el calentador y date el piro, que va a venir mi socio. Bueno, coleguita Gur, si me necesitas Silva o me llamas al móvil, como siempre. Mira, lo que pirata que hay, un país de pirata. ¿Es así como vamos a coger jivertel? O sea, que si me ha pagado ella 43 mil doscientas y este me ha pagado 25, son dos y dos, cuatro. Cuatro y dos. Son seis. O sea, seis y dos son ocho. O sea, de verdad, dieciocho mil pesetas venido para ti solo. Viva la madre que te parió. A ver si avisamos antes de entrar. ¿Y avisamos antes de entrar? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En el taller? ¿Y desde cuándo hay que avisar para entrar aquí? Es un tema de educación, pero claro, para entenderlo hay que tenerla. ¿Pero qué tema? Vamos a ver, ¿cuál es el tema? O sea, llego a la puerta y te digo, Benito, ¿puedo entrar? Ande, 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 quítate de en medio. Yo, que me vaya yo a quitar de en medio. Yo no me voy a quitar de en medio, macho. Pero, leche, que tengo que subir. Ah, sí, pues sube. Hay gente con 70 años que no ha subido jamás por esta escalera. Y no les ha pasado nada y tienen 70 años. Joder, ¿y a mí qué me importa? Como si tienen 80. Yo tengo que subir la lamparita. Pues búscate la vida. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Si tú vas a dormir arriba, yo voy a dormir aquí abajo, porque yo también puedo, ¿no? También tengo... ¿Quieres que suba por la ventana? Vas a dormir ahí en la escalera. Anda, quítate de en medio, que estás macho al lado. ¡No a mí! ¡Tires, leche! Que eso es lo único que sabes, emplear la fuerza con un pobre hombre. ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese billete de 10.000 pelas. Que, por cierto, lo estás escondiendo desde que entrá. ¡Oh! ¡Qué listo! Ya veis, como fuera pone Manolo y compañía, él es el más listo, ¿no? No me líes ahora con la compañía, ni con que si Benito, que si Manolo, que si le eches. ¿Por qué estabas escondiendo ese dinero? ¿Yo lo estaba escondiendo? Vamos a poner las cosas en su sitio, Manolo, y los puntos sobre las Gs. Que yo no estaba escondiendo nada, Manolo, que yo no estaba escondiendo nada. ¡Ah, no! ¿Y...? ¿Y esto qué es? Ya lo has descubierto. ¿Ya estás a gusto? Ya lo has descubierto. ¿Qué he descubierto? ¿El qué? Que te iba a hacer un regalo, pero... ya lo has cagado. ¿Un regalo? ¿Tú a mí? ¿Por qué? ¿Por tu cumpleaños? Pero si mi cumpleaños es dentro de ocho meses. Sí, pero ya ves, ahora la sorpresa... Me siento abochornado, me siento avergonzado. El último regalo que te intento hacer. Venga, Benito, que a mí no me importa, ¿eh? ¿Qué es lo que no te importa? Pues saberlo. Fíjate, dentro de ocho meses, con la memoria que yo tengo, pues ya ni me acuerdo de nada. Me das un regalito y me llevo una sorpresa tremenda. Trae. Hay cosas que no se olvidan. Tú te has quedado sin regalo como yo me he quedado sin abuela. Tienes razón, hombre. Tienes razón. No me regalen nada. No me regalen nada. Ni me lo merezco. Es que soy más burro y más burro. Yo he apalancado en la escalera, tío. Y tú erre que erre y erre que erre. Y hasta que no lo has conseguido. Qué verdad, joder. Qué verdad. No me regalen nada. Que yo ahí erre que erre y tú en la escalera. Es que soy burro. Sí, sí, no, no. Oye, ¿y cómo has conseguido ese dinero? Dejando de tomarse un café. No. Yendo andando por toda la castellana abajo, macha, en vez de coger el metro. No tomándome una caña hoy. Benito. ¿Qué? Dame un abrazo. No sé si debo. Dame un abrazo, Benito. Te lo voy a dar. ¿Eso qué? ¿De qué? Pues la caja esa. De un calentador. Tú sigue. Pero no, no digo la de la tele. Que no, que no es una tele, que es un calentador. Cada feliz se la ha roto el suyo y hay que colocarle este. Pero ahí pone TV. Te conozco como si te hubiera parido. Pues es que pone TV. Tarde luego ya estás cambiando de conversación. Estábamos tan bien abrazados y ya estás liándola. Sí, ya ves, qué misterio. Pone TV en la caja, pero dentro hay un calentador. Calentador que compro hoy o yo que esté. Y yo soy tu socio. Y llevo casi 35 años contigo. Es que no te vas a fiar de mi palabra. Tienes razón. Benito. ¿Otra vez? Venga, dame un abrazo. Me ha chatao un meona con los abrazos. Perdóname, Benito. Perdóname, machote. Venga. No volveré a dudar de ti, tronco. ¡Cállate! Me está parciendo la pala de la leche, Manolona. Es ese animal, hombre. ¡Bato! ¿Vuelvo en otro momento o os pongo un valero? Esto que acabas de ver, Miguelito, es un gesto de profunda amistad. Típico de gentes con nivel y con sensibilidad, cosa que tú no tienes. Mira, José Cela, vengo aquí a arreglar un problema de pasta que tengo con tu socio. ¿Me explico? ¿Qué te pasa, chaval? ¿Tienes un tic? Manolo, hombre, mírame en este ojo, que se me ha metido algo. Pues sí. Sí. ¡Ya mi madre eres! Una pestañita. Bueno, Miguel, vamos a ver. Una cosa. Ya hablaremos después de lo de tu padre. Venga. No, coleguita, no. Hablamos ahora que para luego es tarde. Me ha vuelto a hacer la de siempre, Benito. Cuando he contado las pelas me habías escaqueado un talego. ¿Talego? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Cómo es posible? Es que, de verdad, no sé de lo que me estás hablando. ¿Que de qué te hablo? Del calentador. Tú aquí dentro me diste 25 talegos. Bueno, pues cuando llego a casa los cuento y ya me habías escaqueado uno. Lo vuelvo a contar y todas las veces igual. Si es que pareces el tamario ese de la Teletronco, no sé cómo te las apañas para guindar. Eso no puede ser, hombre. Un momento, un momento, un momento, un momento. Una tontería. ¿Tú le has vendido a este ese calentador por 25.000 pelas? Ya te digo. Ya. ¿Y a ti, doña Felisa, cuánto te ha dado? No, pues no sé. En este momento tendría que revisar mis notas. A ver, déjame que yo te ayude. A que te lo ha pagado como si fuera nuevo. Ah, pues ahora que lo mencionas, lo mismo sí. Ya es tú, lo mismo sí. Muy bien. Dale las mil pelas. Las mil pelas, yo creo que las mil pelas. ¡Que le den las mil pelas! No, mejor tú, devuélvela hasta el dinero y llévate eso de aquí. Pero, ¿qué dices, colega? Si a mí las pelas me duran un suspiro. Está tú invertido en una secadora. Pobrecillo. Te cago en la leche que te han dado. ¡Fuera de aquí, tranquilo! ¡Fuera de aquí, que te meto, dos! ¡Fuera de aquí, que te cago en todo lo que se menea! ¡Benito! ¿Dónde estás, mamón? ¡Pirata! ¡Atracador! ¡Canalla! ¡Tú eres un calentador alemán! ¡Pero Benito, ten cuidado, por Dios! ¡Pero mira lo que has hecho, hombre! ¡Que no tienes cuidado! ¡Lo pones todo por medio! ¡Todo por medio! ¡Encima tengo yo la culpa, ¿no? Oye, 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 ¿por qué no ha venido Manolo? ¿Manolo? Ni que fuera ingeniero, Manolo. Y le tuve que explicar yo el tema del gotelé, porque el hombre lo desconocía. Estamos a tope, señora. Entonces, al Manolillo, pues le voy dejando yo las chapuzas más facilonas para que se gane el hombre un duro. Tú sí que estás a tope. Oye, ¿estás seguro de que vas a saber hacerlo tú solo, hijo? ¡Quítale el calentador viejo por él! Con las manos atrás en la espalda y los ojos vendados se lo hago yo esto. Siempre y cuando usted haga lo que yo le marque, ¿eh? Vale, venga. Vamos a ver, usted se tiene que subir a la silla. ¿Que yo me suba a la silla? De eso nada, guapo. Lo haces tú. ¡Qué bien que me lo cobras! Oiga, oiga, pero si es por su bien. Así se queda usted con la nota y el día de mañana si hay que volverlo a repetir, pues lo hace usted y se ahorra un dineré. ¡Que no! ¡Que yo no me subo a la silla, hombre! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pues muy bien! ¡Hemos terminado! ¿Cómo? ¿Cómo que te vas y me dejas así todo esto empantanao? Nada. De eso nada, guapo. A ver, ¿qué hay que hacer? Ahí es entrar en razones. Vamos a ver. Yo me quedo aquí abajo y la voy indicando y así usted... No, si no es nada, es poner... Pero bueno, vale, vale, que ya sé que todas son excusas. Por ser la primera vez, súbase usted a la silla y lo voy haciendo yo. Desde luego, todo lo tengo que hacer yo. ¿En la silla o aquí en la escalera? En la escalera. En la escalera, mismamente. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Ahora voy a quitar la carcachita. Vale. Es que, por cierto, tiene mierda la carcacha el año que le pidan. Y encima sigue poniendo falta. Vale. A ver. Vamos a ver. Déjala ahí. Aquí. Aquí la dejamos. Me va usted a agarrar de aquí abajo porque en cuanto yo quite los tornillos esto se vence. ¿Estamos? Bueno, de aquí. De aquí. A ver si prestamos atención, señora, porque no se lo voy a volver a repetir. No es ni de arriba ni del medio. Es de aquí abajo porque en cuanto quita los tornillos se vence. De aquí. Sí, de aquí. De aquí. Ay, joder. Esto está pasado leche. Vamos a tener que tirar a la brava ardeña. ¿Pero quién le ha colocado esto? El Manolo, ¿no? Sí, Manolo. Manolo es quien tenía que estar aquí. Y no tú, chapuzas. ¿Ah, sí? Chapuzas. Muy bien. Voy a llamar ahora por teléfono a Manolo. Y para quitar esta porquería le vamos a cobrar dos sueldos más el transporte porque la furgoneta se gasta lo suyo. No, no, mira, mira. No vamos a enfadarnos. Venga, venga. Yo te lo digo. ¿Está bien de aquí? Vamos a ver. Lo vamos a tener que arrancar. Sí. Entonces ahora es al revés. Cuando yo diga una, dos, tres... Oye, oye. Sí, vale. Hay que tirar para afuera. Venga, va. Vale, muy bien, muy bien. Cuidado. Una, dos... Oye, Manolo, habrás cerrado el agua, ¿no? ¡Joder, con Manolo! ¡Belito, por tu madre, Benito! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ahora, por favor! ¡Fuera, por la nueva! ¡Fuera, por la nueva! ¡Fuera, por la mujer! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy a por! ¡Eso ya lo sabía yo! ¡Me voy a por Manolo! ¡Fuera, por la nueva! ¡Fuera, por la nueva! ¡Fuera, por la nueva! ¡Fuera, por la nueva! Tarda. Tranquilo. Ya vendré. ¿Seguro que va a venir? Hombre, seguro, seguro, seguro no hay nada en esta vida, ¿eh? Pero vamos casi seguro. ¿Pero viene de muy lejos? De Alcalá. ¿Pero eso no está muy lejos? De Alcalá a Meco. ¿De la cárcel? ¿Y a qué ha ido? ¿A solucionar algún caso? Sí, el suyo. ¿Él estaba preso? Es un delincuente. Hombre, delincuente... Un delincuente no es. Ay, ¿cómo te explicaría yo? Es como un vicedelincuente. ¿Y eso qué? Pues que delinque, pero que él no es el responsable. Ah, ya. Pero a lo mejor se olvida de venir. Que no, que no se olvida. ¿Y sabe mucho? Joder, sí, a ver. Hasta la policía le pregunta las cosas. Algari. Es un experto. Ya. ¿Y entonces por qué estaba a la cárcel? Pues por una tontería. Porque ves tú cómo son las cosas de la vida, hijo. Por cambiarle una coma a un cheque. ¿Pero es detective de verdad? ¿Por qué eso? Sí, es detective de verdad. ¿Y tiene oficina? La tiene. Embargada, pero la tiene. Y cállate ya. Le eche. Con el niño. Adiós, Máximo. Y gracias por traerme. ¿No será ese? Sí, señor. Ese es. ¿Ese es el profesor? El mismo. ¡Ey, Gary! ¡Que estamos aquí! ¿Qué pasa, Manolo? Machote. Hola. Protestato. ¿Cómo? Tato. Tato. Así que este es el que quiere ser detective. Pues sí, señor. Nada menos. Nada menos. ¿Y hasta ahora qué has hecho? Pues... Verás, el chaval hasta ahora. Deja, Manolo, que se explique el chaval. Pues mire usted, hasta ahora he sido pastor. ¿Cómo pastor? Pues sí, pastor en Gachorrilla, mi pueblo, con las cabras, en el monte. A ver si me entero, chaval. De que tú quieres pasar de pastor de cabras a detective directamente. Pues sí, esas son mis miras. ¿Cómo lo ve usted? Oye, tráeme un pincho de tortilla y una botellita rioja. Ah, y un whisky para después. ¡Lorenzo! Dos tintos y un mosto. Oye, que en el Cinco Estrellas no he comido muy bien, Manolo. Pues sí, es que aquí está todo muy pasado, en este bar. Oye, tío, ¿me puedo pedir yo otro vinillo? Un vinazo. Un vinazo. Oye, tío, como él, lo detective en alcohol. Mira, chaval, lo primero que vamos a hacer es empezar por el principio. Sí, señor. Y no me llames señor. Que eso es llamativo. Y el ABC de un investigador es oír de todo lo llamativo. Ya lo sé. El desapercibimiento. ¿Cómo? Pasar de desapercibido. Que no se te note, ni se te oiga, ni se te vea. ¿Eh? Exactamente. Mira, para que te enteres. De donde acabo de salir, nadie ha sospechado nada de mí. Eh, invito yo. Toma. Quinientas y lo que sobre, pa'l bote. He estado allí como un manguta. ¿Un qué? Un taleguero, chaval. ¿Y por qué hace usted allí? Pues, pa' ponerme al día. ¿Y yo voy a poder ir? Ya veremos, ya veremos, ya veremos. De momento vamos a hablar de las clases. ¿Tu sobrino tiene guita? ¿Eso qué es? Mosca, panocha. Ah, sí, señor. Aquí tengo yo la cartilla. Tú anda pa' casa, que ya me entiendo yo con tu profe. Vale, tío. Pero que coste, que quiero empezar enseguida, ¿eh? Venga. Pues mucho gusto, don Gary, en haberle conocido. Venga, profe, tato. No, no. Tato, tato. Ah, no, ya. Tato, tato. Vale. Hasta luego. Bueno, yo también me voy, que tengo ahí un caso que he dejado medio resolver. Ah, oye, Gary, y ojo con el chaval, ¿eh? Si vale, vale. Y si no, en cuanto que se le quite la manía, fuera. ¿Pero qué manía? ¿Si vale pa' qué? Pa' eso del detective, de la investigación o lo que sea eso. Ah, y los asuntos de dinero conmigo, que te conozco. Ah, mira, me alegro saberlo. Y entonces, déjame cinco talegos, que salgo canino del hotel. Mira tú si te conozco. Toma anda. Oye, ¿en serio? ¿Tú crees que hará carrera a este chico con la investigación? ¿Delante o detrás de la policía? ¿Cómo? Que sí. Ah, claro. Qué ingeniero. Bueno, ahora sí que me voy, Manolo. Que el otro caso no puede esperar. Oye, que te tengo informado, ¿eh? ¡Qué tío! Claro, claro. Carrera, por delante o detrás. Qué, riéndote, ¿no? ¡Hala, y viva España! Venga, hombre, tampoco se acaba el mundo. ¿Cómo? Si te parece poco que la Felisa me eche de su casa. Hombre, si te parece poco que casi la ahogas a la mujer. Por cierto, ¿es verdad que le hiciste el boca a boca? ¡Ah, guarro el tío! Oye, tampoco está tan mal. No cambies de conversación, que te conozco. O sea, que coges a la Tania, que se le dan ni miedo los calentadores, quedáis como unos reyes, y yo, hala, sigo siendo la compañía. Qué cruz. Caballeros, dobitzeña. Joder, macho. ¿Qué? ¿Yo no guapa más que flor? Chico. ¡Silva! Mira cuánto huele. ¿Eh? ¿Sí? ¿Estás de película? Estás de cine, ¿no? Que pase, acopiame un poco los pinopos y eso. Oh, chica, basta, basta, basta. Me peina y pinta en peluquería. ¿Pues no te ha quedado divino? Sí, y mira, pestaña postiza. Cualquiera lo diría. Oye, están bien recibidas, ¿eh? Que si están bien recibidas. Esta noche, gran fiesta, embajada Polonia. ¿Ah, sí? Sí, música, baile, benito. Poco come, eso sí. Pues entonces no vaya. ¿Quieres que te prepare mi madre un bocata? El taxi, viene. No, gracias, viene, viene. ¿Pero pa' qué ha cogido un taxi que te va a costar un dineral? Momente, por favor. Caballeros, dobitzeña. Dobitzeña. Dobitzeña, pues no tenías que habernos un taxi. ¡Adiós, adiós! ¡Dobbitzeña! ¡Dobbitzeña! ¡Chistón! ¿Qué quiere decir eso? Dobitzeña, pues no ves que se va. ¿Querrá decir adiós? ¡Dobbitzeña! La bruja Felisa ataca de nuevo. Habla con ella, que yo me voy a estar. De eso nada, tú te quedas aquí y atacas también, que el dinero es de los dos. Vete tú delante. Hola, doña Felisa. ¿Quiere usted tomar algo? ¿Qué quiero? ¿Una fanta de limón, a lo mejor? ¿Una naranja? No tengo yo el cuerpo para fantas. Vamos, por favor, doña Felisa. ¿Quiere usted decirnos de una vez qué pasa? No entiendo nada. Pues pasa que antes de que vinieseis por casa, yo tenía en el cajón de la consola 50.000 pesetas y han volado. Oiga, oiga, que yo no sabré poner bien las virolas, pero nosotros no somos chorizos, ¿eh? Mira, yo no he dicho nada de vosotros. Hablo de la chica. ¿La chica? La chica vale más que nosotros dos juntos. Sobre todo vale muchísimo más que este hijo. ¿Sí? Pues a ver, cuéntame cómo se han evaporado las 50.000 pesetas. Por favor, doña Felisa, que eso que está usted diciendo es muy grave, ¿eh? ¿Ha mirado usted bien por todos los lados? Mira, he puesto la casa patas arriba y de las 50.000 ni rastro. Pues vuelva usted a mirar, porque aquí ha metido usted la pata. Yo no voy a mirar nada, chapucillas. Lo va a hacer la policía. Ahora mismo me voy a poner la denuncia. ¡Como si pone usted un huevo! ¿No te jodes? Oye, oye, sin faltar, ¿eh? Que mi marido es excelentísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu marido, que no se cambia el cuello duro desde el 36! ¡Alma, ya! ¡Pero cómo me voy a cambiar leche si nos está llamando ladrones, peñotes! Vamos a ver, doña Felisa, por favor. ¿Por qué no vuelve usted a casa y mira otra vez? Ya he mirado. Doña Felisa, vamos a calmarnos un momento todo el mundo. Vamos a ver. Usted debe tener alguna chica de la limpieza, ¿no? Pues sí, los sábados. Pues eso. Y hoy es lunes por todo el día. ¿Enterado, chapucillas? Mira, denle una cosa, por favor. Dile que no me llame chapucilla, que la tenemos, ¿eh? Vale, no le llame usted chapucilla, que la tenemos, ¿eh? Pregúntale a ver si el butaneo no le ha subido últimamente una bombona de butano. Pero ni bombonas ni gaitas. Yo tengo gas Madrid. ¿Y una pizza, eh? ¿No le habrán llevado usted una pizza? Mi casa no es la casa de Tócame Rocky. Allí no ha entrado nadie más que vosotros y la rusa. ¿Está claro? No, no se está faltando, Manolo. Que te calmes, vení. ¡Que no se está faltando, Manolo! Vamos a ver. Por favor, doña Felisa, ¿por qué no se va a esta casita? ¿Eh? Se acuesta tan ricamente. ¿Qué es eso? Te haré caso porque te conozco y sé que eres un buen profesional. No como este, chapucillas. Me está faltando, Manolo. Mira, pero si mañana a primera hora no aparece el dinero, traigo aquí a la policía y se arma la de San Quintín. Ya estáis avisados. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Lájame, leche! Va a ser peor el remedio. ¡Qué mal rollo, macho! ¡Qué mal rollo! Pero malo, malo, dañino. ¿Pero cómo es posible? ¿Tú crees que Tania tiene la culpa? No, 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 va a tener. Parece que con ese vestido tan bonito que se ha puesto coge un taxi que va a costar una pasta y la gente muy mal hablada. La gente que chunga se le nota en la cara. Tania para mí es como un libro abierto, hombre. No, si yo pienso igual que tú. Sí, pues la que no piensa como nosotros es tu mujer. Mírala, está hablando con la bruja. Ah, éramos pocos y llegó la Adela. Ahí viene, viene para acá. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Tápame. Que me tape, que te hace más para atrás. Está ahí, está ahí. Vamos para tu casa, venga. O sea, que el amante te ha salido rana. Adela, no me toques los aguacates que te arreo, ¿eh? Pero si eso estaba cantado. ¿El qué? Nada más que había que soltar la gallinita para que llegara la forra este pario y se la comiera. Es que todas las europeas son iguales, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, pues esta no es ni presunta. Bueno, ¿qué más queréis saber? ¿No estuvisteis los dos solitos? Bueno, venga, has terminado ya, pues hala. Cállate, ábrete, pa' casa. A mí no me chilles, ¿eh? Cómplice. Anda. Tú lo que eres es cómplice. Y un sátiro, que ves dos piernas y se te pone totieso como a los puercospines. ¡Qué asco! ¿Qué es lo que pasa? Me han dicho que la Tania se ha sustraído 100.000 pelas. ¿Quién lleva el caso? ¿100.000 pelas? ¿Eso te lo ha dicho la bruja? Sí, hombre, eso. Tú insultala encima. Que se le ha llevado todo el dinero de su pensión la catiusca esa. Bueno, eso hay que probarlo, ¿eh? Primero hay que probarlo. Mira, mira cómo la defiende. No te da la vergüenza delante de tu sobrino. Tú no te preocupes, tía, que yo voy a llevar la investigación. ¿Tú vas a...? ¿Qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo que no? Está todo el patio revuelto con el robo de las 200.000 pesetas. ¿200.000 pesetas? Pero si han sido 50.000 pesetas y todavía no se sabe nada de nada. ¿Cómo que no se sabe nada? La han visto salir en perifollada arriba abajo en un taxis de lujo. ¡En un talle de lujo! Pero si los taxis no son de lujo, si todos los taxis son iguales. ¿Iguales? Vosotros sí que sois iguales. Los dos iguales para hoy. Ciegos como una tapia y sordos. Sordos y ciegos. ¿Has acabado ya de soltar todo el veneno? Pues salo para casa. ¡Para arriba! Y tú también, protestato. ¡Tato! ¡Salvo! Y usted, si quiere, quédese, Carmina. No, no, yo me voy, hijo. Si me necesitáis, me llamáis. Y tu beso, Benito. Se le va la gana del beso. No te preocupes por la vela, ¿eh? Que larga mucho, pero... No te preocupes. Vaya marronazo, de verdad. Tú por... No te preocupes. Pero que no puede ser. ¿Cómo va a ser ella? A ver en qué acaba todo esto. Manolo y compañía. Preocúpate, preocúpate. Mira, te voy a decir una cosa. Ella no puede ser. Aunque también es verdad que cuando el río suena... Piedras lleva, sí. Piedras lleva, sí. Piedras lleva. Tino. Vaya, es igual. Vaya, Lorenzo. Pon tú unas cañitas. Sí, pero a ver qué pincho pones que te conozco. ¡Viene la chiva! ¡Vaya! 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 Chicos, grande fiesta. Yo bailo más que ningún polaco. Benito, ¿quieres bailar? Benito. Cara, muy serio. ¿Tienes problemas, Manolo? ¿Mujer tuya? Sí, mujer mía, pero problema tuyo. Javier, que tengo más tacto. Vamos a ver, vamos. Tú fuiste a montar un calentador con Manolo a una casa. Sí. ¿En la casa viste algo por casualidad? Benito, tú raro esta noche. Bueno, vamos a ver. La señora, al parecer, dice que se la ha perdido, que no encuentra, que le falta. Benito, no andas por los ramos. ¿Qué? Que dicen que le han guindado 50 mil pesetas. Vamos. ¿Y por qué dices a mí, Manolo? Mujer, es que un pepinito... ¿Tú piensas que yo coge dinero? Benito, ¿tú también piensas que yo robar? Mujer, qué cosa es, dices que jove, es que parece un tira, lo dicho así, hija, ¿eh? Pero es que también el traje que llevas cuesta un dinero. Los pendientes que llevas, que claro, yo no entiendo de pendientes, pero eso no sale del sueldo de un obrero. Y el perfume, es muy caro, Tania. ¿Vosotros piensas de mí? ¿Cómo, cómo, cabritos? ¡Mierda! ¿Tino? ¿Tino? ¡Tino! ¿Qué bonito es que está aquí? Bueno, no, no, pero se llama a tu búsqueda. ¿Qué quieres decir? ¡Que se lo di yo! ¿Qué quiere decir que se lo dio? A ver, no, no, hombre, no, que... Vamos a ver, Tino, ¿qué quieres decir? ¿Que se lo has dado tú? Sí, y también le presté el vestido, que es de una... Bueno, de una amiga de la JET. Aquí la cuestión es que habéis metido la gamba hasta el cordejón. Vamos, vamos a ver por partes, a ver si nos estamos armando un lío. Tino, ¿tú quieres decir que Tania no ha cogido el dinero? Exacto. Menos mal que estáis aquí. ¡Hombre! Vengo sofocada. Pues menos sofocos, que no está el horno para bollos. Ay, Dios mío, pero qué disgusto tengo. Han aparecido las 50.000 pesetas. ¿Eh? Pues a ver si nos aclaramos, porque usted se disgusta cuando le faltan y cuando le aparecen. Fue mi nieto, la robó y se las ha fundido en las tragaperras. Pues ahora la que está fundida es la pobre Tania. Ay, no sabéis cómo lo siento, de verdad. No hay que sentirlo tanto, lo que no hay que hacer es ir por ahí dudando de la gente honesta y levantando falsos testimonios. ¿Y la chica lo sabe? Hombre, que sí lo sabe y no creo que se lo olvide jamás, porque le hemos montado una bronca por su culpa. Ay, pobrecilla. Sí, no llore, no llore, que ya no tienes remedio. Pero, ¿cómo reparo esto, Dios mío? Déjelo, déjelo, no repare usted nada. Vale, váyase a su casa y disfruta del calentador. Se va a enterar cuando dé el agua caliente. Bueno, a ver, ¿qué hacemos nosotros? Buena pregunta. Pues buscar a Tania y pedirle perdón. ¿Está claro? Sí, no está muy claro, pero... No hay pero que valga. ¡Hala, a reparar! ¡Hop, hop, hop! Por supuesto, Manolo. Hay que coger al toro por los cuernos y se acabó. Que ya, pero tendremos que planificar una estrategia conjunta. Bueno, eso sí. Venga, se lo dices tú. ¡Una leche, se lo dices tú! Pues ya te estarás chantando. Hombre, tú arrancas y yo remato. Venga, vale. Pero tú remata, ¿eh? No, no, que está ahí, disimular. ¿Dónde vas, Tania? ¿Qué tal te encuentras? Yo no sé dónde voy el mundo grande. Yo mejor marcha. No, tú mejor quedas. Pero, ¿dónde vas con todo eso, tontona? Si pareces kung fu de mudanza. Deja, Benito, yo marcha. Espera, Tania, tienen algo que decirte. No tiene falta que me diga nada. Yo sé. Hombre, ¿tú sabes lo que vamos a decirte? Sí, Benito, yo entiendo todo sin que tú digas nada. ¿Ya? Bruja encontró dinero. Sí. Sí. Sí, Tania, pues ya está, ya no hay ningún problema. Sí, tiene un problema. Ella piensa que yo coje dinero. Todos piensan que yo coje dinero, Benito. Pero no importa lo que piensen ellos. Lo que importa es lo que vosotros piensan. Eso sí, Benito, problema. Que yo nunca he pensado que el que sí ha sospechado algo ha sido este. Compréndelo, Tania. Con los vestidos, las joyas, el perfume que dice este que olía. Es que Fontanera no es derecho, pone guapa. Que sí, mujer, ¿cómo no? Leche. Soplete, todo el rato soplete. Claro. Primera vez que compro perfumes desde Varsovia. Bueno, vale, vale ya, ¿eh? Borrón y cuenta nueva. Sí, 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 pero yo marcha. No, mujer. Oye, pero ¿dónde vas a ir, Tania? Mira, yo ya no puedo vivir solo, ¿eh? La casa es demasiado grande sin ti, Fontanera. Los grifos me mirarían amenazadores. Las tuberías empezarían a estallar. Sería un caos. Venga, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Ahora mismo nos subimos a casa y nos pimplamos una botellita de cava que tengo en... Oye, Tania, ¿cómo se llama el armario ese que es tan frío? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Listilla? Frigarófico. ¡Frigarófico! ¡Joder, un par de... Así me gusta ella, con la leche. ¿Lo habéis oído? Mi polaca preferida. Pues ahora, todos al frigarófico. Venga. Venga, chato. Manolo. Echame una mano, que me he tirado aquí los tigros con esto y que me iba a ayudar. Ese es tu tema. Venga, Benito. ¡Hop, hop, hop! Pero sois unos asesinos. ¿Pero qué pretendéis? ¿Que lo suba yo todo? Pero es que soy el único que trabaja en este país. ¡Me cago en la madre! Parió al tanquete 40 millones de veces enseguida. ¡Sombre! ¡A la ronda madre! ¡A la rica! A ver qué se está... ¡Esa espero es que... ¡A la rica! ¡Ah, pap, 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 pap...! Chin chin Benito, chin chin Manolo, champán, puta madre.